Y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegénero.inamu.go.cr o llame al nueve uno uno. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turialba y en la oficina del INAMU, en los Yoses. Para más información, puede llamar al once veinticinco o escribir un WhatsApp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y dos. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Nuestro saludo de buenos días para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Así es, efectivamente, hoy es día martes, martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita acá en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, la Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Esto es una estrategia de comunicación diseñada por la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional para estar en contacto con los miles de médicos a lo largo y ancho del país a través de la radio. Igualmente, para comunicarse con toda la ciudadanía sobre temas que nos competen a todos y que podemos escuchar las propuestas serias y alcanzables que se hacen desde la Unión Médica Nacional. Antes de iniciar, muy rápidamente, les recuerdo que usted puede participar conforme avance el programa a través de la línea de WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo en ese instante, 83414142, repito, 83414142, para que usted pueda participar. A nosotros nos agrada la participación de todas y todos ustedes, igual que los reportes de sintonía desde diferentes centros hospitalarios, de diferentes clínicas, de diferentes partes del país, en el campo, en la oficina, en el bus, en el taxi, en la universidad, en cualquier lado. ¿Nos escucha a través de 96.3? Sí, claro, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, por medio de Internet, solamente ingrese a nuestra página en Facebook, la dirección, muy sencilla, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes, facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego le da click a un link que le hemos dejado ahí, junto con la fotografía de nuestra invitada, para que de inmediato usted pueda escucharnos en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular, en cualquier parte del mundo, y desde luego en Costa Rica, que hoy amanecimos un día bellísimo, bañado con el sol que Diosito nos manda, gracias a Dios que tenemos un país tan hermoso, pero hay que seguir trabajando para fortalecerlo, para mejorarlo, y aquí es donde entra el compromiso de todas y todos nosotros. Tenemos hoy con nosotros a la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, presidenta en ejercicio, la doctora Yanis Andy Morales, usted la ha escuchado en otras ocasiones, hoy nos trae estrategias para resolución de listas de espera, y es que este asunto de las listas de espera, lamentablemente, hemos visto como unas, ahora me lo recordaba una señora que escribió por acá, no sé, 10, 11 veces, diferentes estrategias que nos han presentado en las conferencias de prensa de los días miércoles, desde Casa Presidencial, tanto el señor presidente como la señora Marta Esquivel, nos han presentado y dicen, bueno, ahora sí se van a acabar las listas de espera, inclusive la anterior ministra, la que tuvo un paso muy rápido por el Ministerio de Salud, dijo en algún momento, ahí nos enviaron ahora en la mañana, unas declaraciones que ya en el próximo mes ya no hay lista de espera, había dicho con un exceso de entusiasmo, vimos ahí como el presidente de la república le decía, bueno, ustedes dicen que el próximo mes me conformaría con que sea en tres meses, dijo el presidente, o sea, lo vio como, ¿qué es eso?, en cuatro semanas se va a hacer eso, no se hizo ni en un mes, ni en tres meses, ni en cuatro meses, y ya vamos entrando a dos años de esta administración, y la situación, ojo lo que voy a aclarar aquí, que es una situación que se ha venido sosteniendo en el tiempo, una situación que se ha heredado en diferentes administraciones, no estamos diciendo que sea cien por ciento responsabilidad de esta administración, pero bueno, la realidad es que tienen que arrollarse las mangas y trabajar. Sobre ese tema nos va a hablar hoy la doctora Sandí, ¿por qué?, porque definitivamente es importante entrarle al tema, hay que ver cuáles son las propuestas que se hacen desde la Unión Médica, qué estrategias se proponen, qué estrategias se están implementando desde la caja, cuáles son las estrategias que propone la Unión Médica Nacional, el rol que se le ha dado a la Unión Médica Nacional en la participación para las soluciones. En fin, ya no los atraso más, vamos a entrar directamente con la doctora Yanis Andi Morales. Doctora, muy agradecido yo y muy contento de que usted esté con nosotros, con este tema que es un tema que se ha mantenido en el tiempo en nuestro país, y las estrategias para resolución de listas de espera. La escuchamos con atención y con mucho respeto, doctora Yanis Andi. Muy buenos días, don Edgar. Un saludo para usted y todos sus oyentes. En este mes del 80 aniversario de la Unión Médica Nacional, parece cortito decirlo, pero Unión Médica tiene 80 años de lucha ininterrumpida a favor de los derechos del Cuerpo Médico Nacional y de la protección de nuestro Estado Social de Derecho. Maravilloso. En este mes, pues este es el primer programa del mes de septiembre y no podíamos dejar de mencionar este aniversario porque eso también habla mucho de la madurez de una organización y de su sostenibilidad en el tiempo, pasando pues todo tipo de vicisitudes nacidos en los años 40 en medio del fragor de la gran reforma social de los años 40. En 1944 aparece la Unión Médica Nacional. Así es que estamos de manteles largos en Unión Médica y evidentemente pues celebrarlo acá con todos los oyentes que miércoles, perdón, martes a martes nos acompañan. Es pues una de las grandes, de los grandes logros que hemos tenido en la larguísima historia de Unión Médica Nacional. Y todo lo que falta, y todo lo que falta. Larga vida para la Unión Médica. Larga vida, don Edgar, larga vida. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos nuevamente a enfocarnos en el tema de listas de espera y hoy quisiéramos traer el tema de especialistas y su rol en listas de espera. Porque bueno, no se puede hacer chocolate sin pacao. Aunque hemos insistido que la corrección de listas de espera viene desde el primer nivel de atención que debe ser fortalecido en todos sus sentidos, pues también tenemos que ver el tema del cuerpo de especialistas dentro de la Caja Costalcense de Seguro Social. Unión Médica Nacional es el sindicato que acuerpa el mayor número de especialistas en este país y por tanto pues tenemos mucho conocimiento de la realidad que viven nuestros especialistas y también un panorama claro del tema de la fuga de especialistas, que es uno de los más críticos puntos que existen en este momento y que si como país no lo visualizamos vamos a meternos en gravísimos problemas en nuestra seguridad social ante inclusive el riesgo de perderla como ha ocurrido en otros países porque hay muchísimos intereses económicos detrás de la salud de un país. Hay que recordarle a los costarricenses que los dos grandes negocios, los negocios más grandes que existen en el planeta, el primero y con todo el dolor para la humanidad es la producción de armas de fuego, pero el segundo gran negocio es el negocio de la salud y Costa Rica es una excepción, una de las pocas excepciones en el mundo que viendo la salud como un derecho humano tiene un sistema de seguridad social blindado desde los años 40 y blindado constitucionalmente inclusive, con lo cual se le da el más alto rango de protección. Pero bueno, los intereses se mueven, hay muchas aguas oscuras moviéndose por debajo para llevarse la tajada del dinero de la salud de los costarricenses y eso se deja ver en muchas, pero muchas áreas, pero en el tema de atracción de especialistas es uno de los puntos más críticos quizá que tenemos que enfrentar en este momento. Sí, efectivamente, la situación es una situación difícil. Aquí, vea lo que es la inmediatez de la radio, doctora. Nos dice su colega, dice, buenos días, soy el doctor Benavides, camino al centro hospitalario. Aquí aprovecho para escribirles en una presa y nos mandó una foto, una foto de una presa muy larga en circunvalación. Dice, es importante que los oyentes escuchen que los especialistas somos los responsables de realizar los diagnósticos precisos y rápidos que son esenciales para priorizar el manejo de los pacientes en listas de espera. Sigan adelante, los felicito. Estos programas que traen información, llevan, no, tienden, perdón, tienden a mejorar la relación entre los médicos y los pacientes que muchas veces se nos responsabiliza. Sigan adelante y yo también sigo adelante, dice acá. Bueno, ahí va por el mismo camino, doctora, con el asunto de que los especialistas tienen un protagonismo muy importante para luchar contra la lista de espera. Por supuesto, son fundamentales. Y como muy bien lo dice el doctor, de un diagnóstico aceptado pronto y de la intervención especializada, especializada, pues depende de la resolución de la lista de espera. Así de fácil es el asunto. Pero bueno, vamos a partir desde la raíz del problema. La formación de especialistas. Vamos partiendo desde el principio, como tratamos de hacer siempre que hablamos acá. La formación de especialistas ha sido y es uno de los talones de Aquiles más importantes que tenemos en nuestro sistema de seguridad social. Y vamos a partir, ahora sí, de la raíz de la raíz, porque vamos a ver, si usted necesita ir a comprar las cosas que usted necesita en su casa para un mes, pues usted hace una lista, hace una lista y se va y consigue lo que usted necesita. Va al supermercado, va al mercado y consigue lo que usted necesita. En Costa Rica no sabemos, y se lo voy a decir así, porque así es y se lo hemos dicho a varios ministros de salud, que en lugar de estar diciendo tonteras como que en un mes van a sacar la lista de espera, deberían arrollarse la manga y realmente trabajar. Vamos a ver, no sabemos cuántos especialistas necesitamos en este país y en qué área. Unión Médica Nacional, con oficios, con reuniones, en foros, les ha señalado a las personas, autoridades del Ministerio de Salud, que son los encargados, son los responsables de este tema, de que se nos diga cuántos médicos especialistas se necesitan según fundamento demográfico y epidemiológico. ¿Qué significa eso? Bueno, significa según el proceso de invierno demográfico, de envejecimiento que está sufriendo este país a pasos agigantados. ¿Qué es un logro? Es un logro como país tener un país que va con uno de los procesos de envejecimiento más llamativos, más avanzados en el mundo. Bueno, eso no se logra como país así, fácilmente. No, no, eso solo lo logran los países desarrollados. Costa Rica es un país desarrollado en salud. En salud es desarrollado. Vea usted lo que le estoy diciendo. Con la lista de espera y con todo. Tenemos índices de salud de país desarrollado. En un país en vías de desarrollo. Pero bueno, eso implica una realidad demográfica de una población envejecida y para nadie es un secreto, ni hay que ser uno, pues, así como un gran genio de entender que entre más envejecida esté la población, más va a necesitar de servicios médicos. Eso es un tema de lógica completa, porque el proceso de envejecimiento trae consigo, asimismo, pues, la presentación de nuevas enfermedades y patologías conforme usted va avanzando en la edad. Inclusive, pues, también, y eso sería motivo de otra conversación, el Ministerio de Salud tendría que estar viendo también cómo prevenimos un envejecimiento sano. Pero bueno, aquí estamos hablando de especialistas y formación de especialistas. Correcto. A ver, ¿cuántos urólogos voy a necesitar? ¿Cuántos geriatras voy a necesitar? ¿Cuántos cirujanos generales voy a necesitar? Anestesistas, siempre se menciona que hay escasez de anestesistas también. ¿Cuántos anestesiólogos voy a necesitar? Vamos a ver, eso tiene que fundamentarse en un criterio absolutamente técnico viendo estas dos rutas, la ruta epidemiológica y la ruta demográfica. Entonces, ¿cuántas enfermedades de una calidad se presentan en un grupo demográfico que es el que más me va a impactar en los sistemas de salud costarricense? Y entonces, ahí sí, señores, ahí sí estamos hablando. No formando especialistas fundamentados en la ocurrencia. ¿En qué creo que? ¿En qué me parece que? Sí, sí, sí. Uno puede tener un criterio por estar ahí, pero para eso existe la especialidad técnica que me va a permitir definir. Voy a necesitar para los siguientes 10 años 60 o 70 o 80 urólogos. Voy a necesitar 200 anestesiólogos. Porque eso depende de una gran cantidad de variables y esas variables deben ser tomadas en cuenta para que el Ministerio de Salud, y lo vuelvo a repetir, porque es a ese ente al que le corresponde definir los temas grandes de la política de salud costarricense. Tiene que decirnos, como país, sean señores, hay que formar tantos especialistas. Y entonces decimos, bueno, tenemos la capacidad instalada para formar esos especialistas en esta área específica, o no los tenemos. Tenemos que ir afuera a buscar cómo universidades serias nos forman a estos muchachos pagados por el Estado costarricense, pagados por la Caja Costarricense de Seguro Social, la formación en otro país, porque no tengo aquí la capacidad instalada para formar ese número de anestesiólogos que necesito para los siguientes 10 años. Y esa cifra tiene que irse modificando en el tiempo. No es que ahorita sacan un estudio, el gobierno de turno, y dentro de 4 o 5 años seguimos con las mismas cifras. No, 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 eso es un tema móvil. Usted cada cierto tiempo tiene que ir revisando esas cifras. No podemos seguir a ciegas formando especialistas. Ese es, para concepto nuestro, uno de los primeros y más graves errores que hemos estado cometiendo por décadas. Y Unión Médica Nacional dice esto ahorita. No, no. No, tenemos casi o más de 20 años de estarle señalando a las autoridades costarricenses que por favor, que eso hay que hacerlo, que no podemos seguir hablando de formación de especialistas sin saber cuántos y en qué área los necesitamos, don Edgar. Le agrego algo más, doctora. Una vez que se haga ese estudio que no existe, que la Unión Médica lo ha pedido por años para preparar los especialistas que se necesitan en nuestro país, después viene el otro capítulo. ¿Cómo sostener, cómo lograr que esos especialistas se mantengan trabajando dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social? Porque después vienen las políticas de salarios donde, seamos francos, yo lo he venido diciendo aquí, doctora, y yo sé que ese no es el tema hoy, pero digamos, con una política de cinco años de salarios congelados, les soy franco, el fin de semana estuve con un cardiólogo conversando y me decía que, dice, se retiró de la Caja Costarricense de Seguro Social, está trabajando con una de las compañías farmacéuticas más grandes que hay en el mundo, desde Costa Rica, ¿por qué? Porque, como decía él, ya no me alcanzaba, definitivamente llegó el momento en que mi dinero no alcanzaba y ya no podía seguir jugando de muchacho soltero, acudiendo a mis padres cada fin de mes. Entonces también, una vez que se forman los especialistas por cada área de salud, que es importante tenerlo presente, también cómo conservarlos dentro de la institución. Continúe, doctora. Sí, por supuesto. Bueno, eso es todo, ya vamos a hablar de eso también, porque esa es otra rama de este árbol. Pero la formación, y voy a insistir en esto, porque es de lo más crítico y de lo más grave que nos ha pasado, por lo cual, en este momento, esa lista de espera no avanza para ninguna parte. O sea, tenemos que saber, ya cometimos el error, bueno, los errores se ven y se corrigen. Son oportunidades de mejorar. Pero esa oportunidad de mejorar, la bola, está en la cancha del Ministerio de Salud. Y voy a insistir en esto. Voy a insistir porque no es posible que en un país serio, desarrollado en el área de la salud, estemos en una situación en la cual ni siquiera sabemos cuántos especialistas necesitamos. Y eso es una responsabilidad gubernamental. Eso no lo puede decir ningún ente privado, ni puede salir a decir... No, no, no. Eso le corresponde al ente rector en salud, que es el Ministerio de Salud. Que se arrollen las mangas, por favor, y nos digan, por lo menos eso, que hemos visto una caída en picada del manejo de la salud pública en este país. Estamos en la peor epidemia de dengue que hemos tenido en la historia de Costa Rica. Y nosotros, honestamente, haciendo un paréntesis, no vemos desde la Unión Médica la campaña fuerte, el llamado de atención a los costarricenses de una enfermedad que ya ha cobrado vida este año en Costa Rica. Solo para darle un ejemplo de cosas que no se están haciendo bien. Y en el tema de especialistas nos ha quedado muchísimo. Y en el tema de listas de espera nos ha quedado muchísimo que deber el Ministerio de Salud. Y específicamente en ese ámbito. Ahora tenemos otro también. El Oropuche es el Oropuche. Siempre me cuesta. El Oropuche. Sí, señores, el Oropuche. Sí, pero, bueno, esas son enfermedades emergentes que vamos a tener, como el Enpox también. Son enfermedades emergentes. Pero el dengue, el dengue está con nosotros hace décadas. Sí. Y estamos en la peor epidemia de dengue. En la peor. Ya, como le digo, hemos tenido personas fallecidas. Fallecidas por dengue. 2024. Esa es una llamada de atención para cualquier sistema de salud pública del mundo. Bueno, a punto y a parte del tema que nos estamos hablando el día de hoy. Así es que aquí otra vez y en los micrófonos de este programa que es escuchado por tantísimas, miles de personas, pues decirle a las autoridades del Ministerio de Salud que por favor, por favor, nuevamente les pedimos que nos digan, que nos expliquen cuántos especialistas necesitamos por lo menos para los siguientes 10 años. Por lo menos. hacen proyecciones de salud a 30 años, pero no pueden decirnos a 10 años cuántos especialistas se requieren en este país. Yo estoy segura que tanto las autoridades como los entes técnicos en la caja estarían dispuestos a ayudarle al Ministerio de Salud con esas cifras, a construir esas cifras. Pero los expertos en esos temas están en el Ministerio de Salud. Así es que bueno, comencemos con lo básico. Ni siquiera sabemos cuántos especialistas necesitamos. Entonces, claro, podemos estar formando demasiados en un área que no se requieren tantos y muy pocos en otra que dentro de unos años nos va a dar un golpe en lista de espera. Así es que veo, Edgar, que la cosa comienza desde ahí. Sí, tienen origen, tienen origen. Ese es el génesis realmente del asunto. Si no hay especialistas por áreas de salud, se van a encontrar con una escasez y ahí empieza a generarse la lista de espera. Espérese porque no hay especialistas que lo puedan atender y ahí empieza el asunto para atrás. Ahora, el tema se inicia ahí, don Edgar, pero también usted acaba a tocar el otro gran elemento, retener. No es solo formar, es retener. es volverse atractivo para el especialista joven que quiera hacer su carrera profesional dentro de la caja costarricense de seguro social. Y entonces, vamos a ver, un muchacho se forma, termina su especialidad, para poder inscribir su especialidad en el Colegio de Médicos y Cirujanos, tiene que hacer un servicio social obligatorio. En este país hay una ley de servicio social y el servicio social es obligatorio, con lo cual estos especialistas formados tienen que ir a todo el país a cumplir ese año de servicio social. Y luego vienen los tres años, que se llaman tres años de retribución. Esos son años en los cuales se le trabaja a la institución, es una retribución que hace el médico residente, digamosle así, a la caja costarricense de seguro social por su formación. Esos tres años de retribución, digámoslo así, no son totalmente obligatorios, porque durante todos los años de formación, al médico cada mes se le rebaja una cantidad de dinero que la caja guarda como un seguro para asegurarse de que ese médico sí va a hacer la retribución. Yo le puedo decir que la mayoría, la gran mayoría de los colegas hacen su retribución y esa retribución también se ofrece a todo nivel en el país. Así es que una vez que usted entró al sistema, o sea, ya entró como médico especialista, ahí es donde tiene que venir todas las estrategias para retener a ese médico especialista. ¿Y son solo estrategias económicas? No, no. Están las estrategias del ambiente laboral, del entorno laboral, de la ergonomía laboral. Y entonces eso es qué ambiente laboral tengo yo en acá, cómo me siento trabajando con el equipo, cómo me siento en un servicio determinado, cómo se ejerce la jefatura en ese servicio, me siento a gusto aquí a donde estoy trabajando con mis compañeros, es un ambiente relajado, de diálogo, de crecimiento científico y profesional, eso es fundamental, porque una persona en un ambiente tóxico no puede trabajar, es imposible, y en ese sentido llevamos, bueno, creo que los 80 años de Unión Médica Nacional trabajando en ese sentido de los entornos laborales. luego está la parte ergonómica y la parte de equipo técnico, tengo yo todo el equipo que necesito para ejercer mi especialidad de manera adecuada, mire don Edgar, nosotros tenemos historias de terror, de que han mandado un muchacho a un hospital, por ejemplo, un gastroenterólogo y ni siquiera había torre de diagnóstico, ese gastroenterólogo no podía hacer gastroscopía, no podía hacer colonoscopía, entonces, ¿a qué mandaron a ese muchacho a resolver ahí? Eso es increíble. Bueno, eso ha pasado en la historia de la institución, ya, gracias a Dios, digamos que eso lo hemos logrado detener y lo logramos detener golpeando mesas durísimo, y bueno, se acabó, si usted va a mandar a un oftalmólogo a un sitio, ese oftalmólogo tiene que tener todas las condiciones para ejercer su arte, no puede ser que esté un oftalmólogo que lo único que le den es un oftalmoscopio cuando viene entrenado para todo tipo de cirugías oculares, pero ¿cómo es? No, yo tengo que poner el colega en un lugar donde tenga todas las facilidades para resolver según su conocimiento, pero eso sucede en este país, don Edgar, no solo es un tema salarial, también pasa por todos estos otros temas que han sido motivo de discusión, motivo de inclusive en algún momento determinado en algún movimiento sindical fuerte dentro de la caja en estos 80 años de historia de Unión Mexica, porque eso no puede ser, no podemos como país pretender formar un muchacho altamente formado y luego mandarlo a sentarse detrás de un escritorio a que no haga lo que sabe hacer, me estoy explicando. Sí, como no, tengo dos comentarios que quiero hacer públicos, quiero leerlos y compartirlos con usted, doctora Sandí, y con todos los miles de oyentes de La Voz Médica, recuerden, martes de cada semana de 7 y 20 de la mañana a 8 y 20 de la mañana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, siempre aquí, 96.3, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, y es que quería darle, quería, no quiero darle lectura a un comentario que nos hace aquí, dice, buenos días, don Edgar, soy el doctor José Cascante, un gran saludo para la doctora Sandí, creo que el criterio de la doctora es completamente compartido en el gremio, creo, freemlente, en el trabajo paralelo entre el Ministerio de Salud, la Caja y la Unión Médica Nacional, es vital para la formación adecuada de especialistas en Costa Rica, el Ministerio de Salud, nos ha quedado debiendo apoyo, pero seguiremos en la lucha, atentamente, doctor José Cascante, a quien le agradecemos mucho el mensaje, otro por acá, dice, buenos días, omita mi nombre, que aparece en el WhatsApp, dice, ok, soy el esposo de una doctora especialista, puedo decirles que dentro de la situación de desorden o de errores y horrores que se cometen, mi esposa tiene dos años de haber sido nombrada con una especialidad en una clínica donde no la puede practicar, donde no cuenta con todos, bueno, lo que usted acaba de decir, donde no cuenta con lo necesario para la práctica de esa especialidad, lo ha manifestado en diferentes foros y lo que le dicen es, usted quédese callada, que está muy bien aquí, por lo menos está en un lugar centrado, ¿qué quiere, que la mandemos largo a San José? Bueno, no sabemos quién le dijo eso, pero realmente no tiene sentido cuando le dan por respuesta a una persona que lo que quiere es poner en práctica de sus conocimientos, definitivamente. Dice otro por acá, vamos a ver, hay otros países que tienen muchos especialistas que ganan salarios muy bajos, ¿qué posibilidad existe de traerlos a Costa Rica? Bueno, eso ha sido una propuesta, no sé si con fines de amenazar a los médicos de nuestro país que han hecho diferentes administraciones, ahora vamos a ver qué nos dice la doctora Sandí, también hay que tener cuidado porque si vienen de universidades de los tres patitos, lo digo yo, no lo dice la doctora Sandí, hay que tener muchísimo cuidado porque estamos hablando de la salud, no es un vehículo que si le falló el carburador o la suspensión se lo cambia por otro, no es salud. otro por acá dice hola, buenos días, los felicito, soy enfermero y como enfermero veo las necesidades que tienen los médicos de nuestro país, realmente el sistema de salud está colapsado, felicito a la Unión Médica por este espacio, hay que evidenciar las cosas, ojalá que sea escuchada por las autoridades en la caja costalicense de seguro social y en el Ministerio de Salud. Bueno, yo quiero decirles que la invitación de este programa al igual que todos, pero este se le mandamos a doña Marta desde horas de la mañana, casi un cuarto para las siete de la mañana y a la señora Murillo y también Ministra de Salud y Vicepresidenta de la República también se le mandó igualmente a don Rodrigo Chávez también se le manda la invitación del programa de nosotros, así es que ahí lo tienen perfecto. Otro por acá dice felicito a la doctora Sandí por su objetividad y comentario realista que la medicina es una disciplina atentada por los ricos, ya lo acaba de decir el Colegio de Médicos o la Unión Médica quien defina las necesidades del país en especialistas e igualmente el Colegio de Enfermeras. Hecho el diagnóstico conjuntamente con la caja costalicense de seguro social se debe revisar si los miembros de la Junta Directiva están capacitados para dirigir la institución y desde el equipo gerencial creo que están debiendo. Sigan adelante, muchísimas gracias por este comentario que nos manda don Fausto Fabio Roldán Guevara. Doctora, son varios los comentarios que están sobre sobre este tema y aquí tengo muchos más dice, bueno, de una vez ya que le tomé la palabra, reportes, dice, felicito a la Unión Médica desde el Hospital Calderón Guardia, aquí estamos varios colegas escuchándoles, igualmente desde el Hospital de Niños, hola amigos de la Voz Médica, desde el Hospital de Niños estamos en sintonía, desde el Hospital de Nicoya, aquí los estamos escuchando, igualmente desde, vamos a ver, el Hospital de Heredia, desde Heredia estamos en sintonía del programa La Voz Médica, igualmente desde el Escalante Pradilla, que esto es en Pérez Celedón. Bueno, son muchos los mensajes, vamos a ver dónde empezó el problema, quiénes son los responsables, muchas gracias, nos dice por acá un oyente, dice que don Álvaro Hidalgo Morales, dice, buenos días, ¿cuándo empezó el problema? Yo creo que es un problema bastante, bastante largo, ¿verdad doctora? Y por otro lado, nos dice por acá una persona, dice, yo estoy con un problema con el Tribunal Contencioso Administrativo, que no hace nada, soy especialista en oncología, hace tres años no puedo ejercer en la Caja Costalicense de Seguro Social, ojalá se resuelva para darle los servicios al país. Doctora, no sé si me permite ir con esto a una pausa, ¿le parece? Claro, don Edgar. Gracias, vamos a ir a una pausa y retornamos, hoy es martes, martes de La Voz Médica, estamos hablando con la doctora Yanisa Andi Morales, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, presidenta en ejercicio, y estamos hablando sobre estrategias para resolución de listas de espera. El génesis, el origen, de dónde nace toda esta situación y las propuestas que ha venido haciendo la Unión Médica para de una vez por todas enfrentar esto con seriedad y no con discursos políticos que no nos llevan a nada. Eso lo hemos recibido durante los últimos 25 años, repito, aquí nadie está diciendo que esta sea la única administración responsable, no estamos diciendo eso, pero sí, les corresponde a las autoridades en estos momentos arrollarse las mangas y empezar a solucionar y no dilatar más el programa. Vamos a la pausa y retornamos. Retornamos en breve con la voz médica Unión Médica Nacional Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cada vez que transito por la circunvalación, así como por puentes y carreteras remozados, obvio que me alegro por el compromiso demostrado desde el gobierno anterior y realmente impulsado por este gobierno en ese sentido. Por otra parte, me alegra que se informe, ojalá que con certeza, que vienen los escáneres seriamente ofrecidos por el señor presidente y tan deseados por los ticos. Eso me parece bien, pero por otra parte, veo mal que la decisión de Hacienda para resolver los temas fiscales se sustenten en cortarle oxígeno a la caja y a los programas sociales como son las becas de los estudiantes o los recursos a la educación como un todo. Me parece muy mal eso. Y para prueba, el descalabro educativo que se agrava día a día acompañado de un aumento en las listas de espera. Pero lo que no puedo comprender es que los del bando chavista se aferren a la idea de que todo, absolutamente todo, está bien. Pero por el otro lado, los antigobiernistas se aferren a que todo, absolutamente todo, está mal. Entonces me pregunto, ¿cómo se logran acuerdos constructivos que resulten de actitudes conscientes sobre la realidad nacional en un país donde el fanatismo cada vez recluta más adeptos? Creo que así ni actuamos ni hablamos. Envíe un mensaje de WhatsApp al 714-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además, podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda Telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp programa horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es la Unión Médica Nacional. Retornamos, retornamos, hoy es día martes, martes de cada semana, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Repito, por si usted llegó tarde del programa de hoy, estrategias para resolución de listas de espera. Este programa, cuando termine cerca del mediodía, usted lo puede descargar de la página oficial de la Unión Médica Nacional, también lo puede descargar de nuestras redes. Tenemos el canal en YouTube, programa Radial Horizontes, en Spotify, programa Radial Horizontes, en Instagram, programa Radial Horizontes, para que lo descargue, lo comparta con sus amigos y con sus amigas. Bueno, continuemos, doctora Sandí, son muchos los comentarios que estamos recibiendo por acá, pero quiero darle la palabra a usted para que usted continúe con su exposición. Adelante, doctora. Bueno, ya sé que no nos queda un rato muy largo, pero, bueno, primero, al esposo de la colega, la especialista que está en esa situación, por favor, que se comunique con la Unión Médica Nacional, precisamente para esos temas estamos nosotros, para ayudar a los colegas en esos temas, para eso estamos. Siguiendo con la línea de pensamiento de la retención, pues claro, el doctor Cascante que nos envía ese mensaje, es un excelente especialista en cardiología y recibo a mis saludos si nos está escuchando, tiene toda la razón, ese muchacho joven que se forma en una especialidad en cualquiera, en cualquier especialidad, pero imagínense que aquí estamos hablando de un cardiólogo, primera causa de muerte en Costa Rica, los problemas cardiovasculares, vamos a ver un muchacho que se forma en cardiología, pretende tener un salario mínimamente digno para sobrevivir y para poder honrar todas las deudas y cosas que tenga, y uno joven y tiene que hacerse de casa, tiene que hacerse de carro, se casa, tiene chiquitos pequeños, o sea, el tema de un médico especialista que se formó en Costa Rica en este momento joven es altamente complejo, ahora, ya el panorama se despejó un poquito y digo un poquito porque por lo menos se definió un salario global definitivo que nosotros en Unión Médica consideramos que ese salario global definitivo es un salario por lo menos digno para un especialista y eso fue producto de negociaciones serias de hablar en serio con la gente de la caja y se obtuvo una cifra que fue una cifra digna pero que no comprometiera financieramente a la institución de tal manera que tampoco podemos irnos al otro extremo donde no la gran inversión total de la caja sea únicamente en salarios y no veamos la parte operativa eso no tiene ningún sentido tiene que haber un balance financiero y nosotros eso no lo hemos perdido de vista no lo hemos perdido de vista y tampoco hemos perdido de vista en Unión Médica Nacional que somos 64 mil funcionarios y que todos y cada uno de esos 64 mil funcionarios somos necesarios para sostener la institución más grande más poderosa la institución insignia de Costa Rica que es la caja costarricense de seguro social esos 64 mil funcionarios pues evidentemente están estamos todos bajo el techo de la ley 9635 y la ley marco de empleo público ambas nefastas ambas leyes son un retroceso en la historia costarricense no es posible y usted lo señaló al principio de este programa que por defecto de la ley 9635 y por arte de magia ningún empleado público de este país tenga un aumento en los últimos desde el 2018 hasta esta parte imagínese usted si claro pero como es eso o sea el costo de vida que eso no sube usted no va al supermercado y mes a mes todo sube entonces como es si no puede ser como pretenden tener un sector público robusto es que ahí es donde está esas leyes ambas están diseñadas para destruir el estado social de derecho y para destruir el sector público están hechas para esas cosas no para otras gollerías y barbaridades que pasan como que sacan un gerente en el ICE por esta puerta y la meten por el otro pero como es eso como es eso para eso si no para eso si no esas cosas que nos pasan delante de las narices a todos los costarricenses y uno se queda así diciendo pero que paso aquí la salud es prioritaria y primordial pero todos los que trabajamos en la salud pública estamos bajo el marco legal y yo siempre le digo a la gente en unión médica hay una cancha esa cancha los bordes de esa cancha son el marco legal costarricense el partido hay que jugarlo adentro nos guste o no nos guste usted puede meter goles desde la gradería pero esos goles no se valen se valen lo que usted metió dentro del marco legal costarricense y ese marco legal nos tiene ahogados ese marco legal en ese momento hace que un muchacho que tenga cinco años un especialista con cinco años de la hora de la institución que ya no es poquito usted con cinco años ya tiene un grado de experiencia médica y en medicina la experiencia vale oro molido la medicina en medicina la experiencia es la que lo lleva a usted a hacer esos diagnósticos más certeros más rápido se puede traer todo el conocimiento teórico pero la práctica hace al maestro y esa frase nunca es más cierta en un área de labor humana que la medicina el arte la experiencia en el arte de la medicina hace al maestro y así es así es de fácil un muchacho en este momento con cinco años de antigüedad en la caja costal de seguro social tiene que esperar cincuenta y seis años para alcanzar el salario global definitivo que puso la misma institución cincuenta y seis años don Edgar es que no tiene sentido es que no no a ver a ver si usted es un un especialista joven muchacho joven está arrancando su vida y los médicos vea don Edgar tenemos una situación pasamos años y años estudiando 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 haciendo guardias estudios entonces la mayoría retrasa la formación de su familia y la retrasa porque porque no puede simple y sencillamente está totalmente inmerso y enfocado en su formación profesional y cuando llegó la hora usted está con un salario que ni ni es digno ni es correcto ni es un salario presentable para un profesional en este país sobre todo un profesional que ha durado siete ocho años formándose por Dios y es que usted no es que levanta una piedra y ahí encuentra un anestesiólogo no 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 eso no es así son años de estudiar y de estudiar y de estudiar duro y nunca se detiene de estudiar un médico nunca nosotros somos la profesión tal vez usted con treinta y cinco años de ejercicio profesional y sigue aprendiendo y tiene que seguir estudiando así es esto entonces ¿cómo es posible que un muchacho tenga la perspectiva con cinco años de antigüedad en institución de esperarse cincuenta y seis años para que alcanzar un salario global y con diez años de antigüedad tiene que esperarse treinta y dos años para alcanzar un salario global ¿cómo es eso? ahí lo están invitando a retirarse de la institución definitivamente ahí le están poniendo la coleta de váyase claro entonces ¿qué es el tema? Unión Médica Nacional ha planteado en la mesa en la mesa de la Caja Costalcense de Seguro Social en la mesa de la presidencia ejecutiva que debemos diseñar una escalada salarial una escalada que permita en un número de meses específico llevar a esos colegas mínimamente el salario global ¿cómo es posible que un muchacho con diez años de trabajar en la caja en este momento llega otro que entró ayer y que he dicho a que bienvenido este muchacho va a ganar lo que él ganaría en treinta y dos años entrando ayer sí, no puede ser está mal diseñado ¿qué clase de ley es de porquería y voy a usar esa palabra de porquería estamos poniendo a funcionar en este país? pésimamente mal diseñada la política salarial claro que sí y entonces llamada de atención a la asamblea legislativa donde tienen proyectos de locura como abrirle la puerta aquí a cualquiera que llegue con un título y voy a decir usted lo dijo de la universidad de los chaspatitos lo voy a decir lo voy a repetir así aquí venga venga a anestesiar a su papá venga a anestesiar a su mamá brincándose todas las normativas del colegio de médicos y cirujanos vengan a terminar de aprender a terminar de aprender con pacientes costalicenses no ojalá de aprender es que no saben ya tuvimos esa experiencia en este país hace unos años no quiero ni recordar no vamos a ver vamos a ver todo tiene un orden aquí todo tiene un orden ese anestesiólogo que viene ahí entrando sin hacer ningún examen ni cumplir ningún requisito del colegio de médicos y cirujanos de los mismos de cuesta demora que diseñaron la 9635 y la ley marco de empleo público que nos tienen en esta situación de los mismos como las películas que dicen esas de los mismos que produjeron ese par de adefesios ahora vienen leyes retrógradas que vienen a poner la medicina costalicense a nivel de otros países no voy a mencionar nombres aquí porque por respeto pero donde la medicina por Dios y la vida es santísima como decimos en Cartago una medicina que está pero muy lejos de la medicina costalicense pero es que anestesiólogo le puede anestesiar a su madre le puede anestesiar a su papá a su hijo o usted mismo el día de mañana ya se pusieron a pensar en eso cuidado si no se despierta cuidado si no se despierta nunca cuidado no cuidado si el cirujano ni siquiera pudo iniciar la cirugía ajá ah bueno es que hablemos las cosas como son en unión médica hablamos las cosas así en transparente no la caja ya creo que ha comprendido y tiene entre las manos ese proceso que le planteó la unión médica nacional un proceso para llevar al colega que ahorita quedó por debajo del salario global definitivo al salario global definitivo y hemos tenido recepción y quiero decirlo así como digo una cosa digo la otra han sido receptivos en recibirnos esas ideas para evitar la catástrofe que si no se iba a venir yo creo que en estos días estamos ya para para que la junta directiva de la caja ya en forma colegiada contemple esta situación pero así son las cosas don Edgar así están las cosas ¿no? y que ese doctor cascante que es un un eminente cardiólogo no estaría en una empresa transnacional porque además yo sé a dónde quiere estar un cardiólogo en la trinchera en la trinchera a dónde uno como médico realmente practica todo el arte que tiene y eso les pasa a muchos colegas que nos dicen yo no quiero irme yo no quiero irme pero mira no me alcanza el salario ¿cómo hacemos? entonces yo pienso que ahí sí la institución ha sido receptiva y que la institución ya está a un paso de comprender o hacemos esto o olvídese de hablar de la institución espera don Edgar bueno y quiera Dios que se solucione esto el tiempo se nos fue doctora por último por acá dice doña Giselle Sánchez que nos envía y nos dice que podemos leer su nombre nos manda una copia que dice hospital San Juan de Dios comprobante de cita se la dieron hace seis meses para el año dos mil veintiséis para el martes veinte de enero del dos mil veintiséis en ortopedia y es una adulta mayor que le urge una operación de una rodilla así estamos en estos momentos con estas listas de espera doctora Sandí muchísimas gracias por haber estado con nosotros siempre nos trae usted temas muy importantes doctora Yanis Sandí Morales vicepresidenta de la junta directiva de la unión médica nacional presidenta en ejercicio y esperemos a ver si el próximo martes compartimos con usted nuevamente uno de estos temas tan importantes si su agenda se lo permite claro que sí don Edgar estamos programando el siguiente programa un abrazo grandísimo para todos los costarricenses y por favor alerta alerta nuestra seguridad social está en altísimo peligro alerta gracias con esa alerta nosotros nos vamos estemos todos atentos hay que respaldar la salud en Costa Rica la caja costarricense de seguro social y que el ministerio de salud se arrolle en las mangas nos vamos amigos buenos días hasta el próximo martes que regresa la voz médica el programa oficial de la unión médica nacional buen día evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos emergencias médicas te brinda telemedicina médico a domicilio atención de emergencias traslados a citas y mucho más conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro emergencias médicas un médico a tu lado si usted es víctima de violencia machista visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal conozca más en triple W punto ruta de género punto INAMU punto GO punto CR o llame al nueve uno uno este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres INAMU si desea más información puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país en la región central estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés Cartago, Desamparados Parque de la Libertad en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU en los Yoses para más información puede llamar al once veinticinco o escribir un whatsapp al ocho tres veintiuno ocho seis siete ocho recuerde todos los martes aquí en Horizontes su programa de cultura ciudadana a las siete y veinte de la mañana el programa La Voz Médica Unión Médica Nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es un Unión Nacional Unión Médica Unión Médica